Te falta solo un botón para que todo en la vida se olvide para que el fuego me consuma otra vez y en toda tu desnudez me voy sintiendo perdida. Qué fácil es un adiós, qué difícil cuando tanto se quiere y gota a gota en un mismo ciudad ya no es en serio jugar, contigo ya no se puede. Cada minuto que das es una llama de amor haciendo espacio al hombre dentro de ti. Entre las sombras y el olvido total ya no se puede pensar vivir contigo y sin ti no puedo. Cada minuto es un regalo de amor haciendo amarte de un adulto sentir. En la forma y la manera que das al arte parte legal vivir contigo y sin ti mujer. Qué fácil es un adiós. Qué difícil cuando tanto se quiere y gota a gota en un mismo ciudad ya no es en serio jugar, contigo ya no se puede. Cada minuto que das es una llama de amor haciendo espacio al hombre dentro de ti. Entre las sombras y el olvido total ya no se puede pensar vivir contigo y sin ti no puedo. Cada minuto es un adiós. Cada minuto es un regalo de amor haciendo al arte de un adulto sentir. Y en la forma y la manera le das al arte parte letal vivir contigo y sin ti mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!